Me chica también dice que quiere cantar, pero antes yo quiero saludar al señor Miguel Ángel Cozo. ¿Dónde está Miguelito Ángel Cozo? Miguel Ángel Cozo, él es tricampeón nacional de Tondero y que lo vamos a invitar también para que lo demuestre la calidad de este hermoso baile del norte y de nuestra costa. Gracias, está impulsándose con mucha fuerza. Maestro Lucho Montalvo, usted mismo es, y los aplausos para Ana Berta y su chiquita Leiche. Venga, los vamos para ellos. Gracias. Venga, los vamos para ellos. 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 a que te entreguen a que te entreguen a que te entreguen a que te entreguen a que te lo compara compáranlo, si pueden Digo, compárame, y así sabrás que fue que yo Compárame, 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 y llorarás Por no tenerle a tu lado y extrañarás Las cosas que yo te amo Compárame, 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 y llorarás Siente que es el ruido que la vida tiene Ya no tiene sentido, que ya no puedes ir a dormir Y extrañaré, a ver, a ver, a ver, a ver, buscando y olvidando Y extrañaré, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Gracias!